La Concejalía de la Mujer, junto con el Centro Meraki, han hecho un balance positivo de la Semana Lúdica en la Semana Santa. Este programa de conciliación familiar y laboral ha estado destinado a menores de 3 a 12 años... ...que han participado en diversos talleres formativos y de entretenimiento. Un campamento muy bonito porque está al exterior, los niños están muy contentos... ...y la verdad que es una jornada muy divertida porque sacarlo de las clases, de las aulas y de la rutina del colegio... ...pues la verdad que a ellos les motiva mucho. Y es una buena opción para la familia para estos días, ¿no? Pues claro, porque los padres y madres trabajan y es una opción de descansar también... ...ellos del cole y los abuelos de los niños también. Bastante bien, es un campamento cortito porque son 3 días de Semana Santa... ...pero está siendo súper divertido, súper chulo, los niños están muy contentos, las familias también... ...así que genial, hoy nos hemos podido venir aquí al parque que estaba programada la actividad para ayer... ...pero por tema de lluvia lo aplazamos al final a hoy y los niños súper contentos... ...de habernos montado el autobús, habernos venido al parque... ...hemos organizado varios juegos, hemos desayunado ya, así que bastante bien. Los niños y niñas que han participado en la Semana Lúdica también se han mostrado satisfechos... ...con las propuestas planteadas por la organización para estos días de vacaciones escolares. Estuvimos jugando, viendo una peli y hoy estamos aquí en el parque. Y de las actividades que habéis estado haciendo, ¿cuál te ha gustado más? Robótica. Y hay en la peli. A mí el campamento está bien porque muchas actividades diferentes, por ejemplo como una peli... ...y esta te sirve para desconectar de las pantallas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!